La fórmula del 1000% para sus ingresos Ahora quiero mostrarles una de las más importantes y más emocionantes fórmulas que haya aprendido. En 1975 gané 14.400 dólares para propósitos de impuestos, si así lo desean. Cinco años después gané 10 veces esa cantidad, un incremento del 1000%, como 140.000 dólares, y estaba literalmente sorprendido porque pasé toda mi vida hasta que cumplí 30 años, queriendo alcanzar el punto para ganar 14 o 15.000 dólares anuales, y en menos de cinco años brinqué hasta un 1000%. Entonces me senté y observé algunas de las cosas que había hecho, y traté de desarrollar un sistema que me permitiera repetirlo. Y quiero decirles esto porque pude hacerlo, y en los próximos cinco años pude brincar otro 1000% a casi millón y medio de dólares de ingreso bruto. Les recuerdo que es ingreso bruto, no ingreso neto, pero como dicen, no es tan bruto. Y lo que quiero hacer es compartir con ustedes algunas de las cosas que he aprendido y la fórmula que he visto que muchas personas usan en parte y que muchos graduados de mis cursos han aplicado para lograr resultados casi sorprendentes. La llamamos la fórmula del 1000%. Y comenzaremos con esta pregunta. Una pregunta muy simple. ¿Cree que es posible que usted pueda aumentar sus ingresos 10 veces? La primera vez que escuché esta pregunta dije, eso es ridículo. Sé lo difícil que estoy trabajando para ganar todo lo que estoy ganando hoy. Sé cuántos años me ha llevado llegar aquí. La idea de incrementar mis ingresos 10 veces, que es como si fuera de aquí hasta acá, es tan fenomenal que la persona promedio no lo admite. Dice, no, no, no es posible y nunca hace nada para lograrlo. No olviden, la única forma en que actuamos para ir del punto A al punto B es si creemos que la acción nos traerá algún resultado de cualquier tipo. Si no, ni nos molestamos. Ahora, ¿cómo pasamos de aquí para acá? Bueno, no les estoy diciendo que pueden aumentar sus ingresos un 1000% en un año o dos años, pero digamos que pueden incrementar sus ingresos un 1000% en unos 10 años. Esta es una fórmula de 10 años. Y verán por qué esto es tan importante. Porque vamos a activar muchos factores que serán responsables de un gran éxito para usted y para miles de otras personas simplemente con esta fórmula de 10 años. ¿Será posible para usted que incremente sus ingresos en un 1000% en 10 años? Y la respuesta es por supuesto que sí. O tal vez solo debamos preguntarlo así. Si existe una oportunidad en 1000 que pueda incrementar sus ingresos 10 veces, hay dos oportunidades en 1000, tres en 1000. Déjenme preguntarles esto. Y volvamos al principio. Si piensan que existe una probabilidad, una en 1000, déjenme preguntarles esto. ¿Podrían incrementar su productividad y su desempeño en la mitad del 1% en una semana? Administrando mejor su tiempo, vendiendo mejor, estudiando su profesión, levantándose un poco más temprano, trabajando hasta más tarde, visitando mejores prospectos, siendo más creativo, aprendiendo más sobre su producto, etcétera. ¿Será posible que usted pueda aumentar sus ingresos o aumentar su productividad la mitad del 1% en una semana? Es decir, un veinteavo del 1% o un décimo o 10% del 1% en un día? La respuesta es por supuesto que sí. Y habiendo logrado una semana eso, ¿podría lograrlo una segunda semana? Trabajando muy duro, aplicándose. Pero díganme, si su vida dependiera de ello, ¿podrían hacerlo? Si su vida dependiera de ello, ¿podrían aumentar sus ingresos en la mitad del 1% semanal? La segunda semana y la tercera semana. Y la cuarta semana. Y después de cuatro semanas de trabajo duro de su parte, y como sabe, si usted administra un poco mejor su tiempo, podría ser un 2% más productivo. Es todo lo que necesita. Ser el 2% más productivo en el transcurso de un mes. ¿Esto es posible? Y la respuesta por supuesto es sí. Cualquiera puede ser un 2% más productivo si solo se lo propone. Y habiendo hecho esto el primer mes, ¿podría hacerlo el segundo mes? ¿El tercer mes? ¿El cuarto mes? Y la respuesta es por supuesto, porque cada mes que lo haga, cada semana se desarrolla momentum. Y se vuelve más y más fácil. Existe lo que se llama la ley de la acumulación, donde comienzan a lograrse estos incrementos una y otra vez más y más rápido. Significa que para fines del mes, o para fines del año, habrá incrementado su productividad un 26%. ¿Es posible que usted incremente su productividad un 26%? La respuesta es desde luego sí. Realmente el 26% anual es lo que la mayoría de las compañías tratan de lograr como tasa bruta antes de impuestos. Y el 26% anual es nuestra meta. Si usted puede incrementar su productividad un 26%, todos los años durante los siguientes 10 años, dará un resultado de un aumento del 1.004% de la productividad. ¿Cree que eso sea posible para usted? Esto nos lleva a un concepto del que hablamos antes, el borde ligero o el concepto del borde de ganancia. Dice que no tiene que ser un 100% diferente. Tiene que ser nada más un poco diferente en las áreas críticas donde se nota la diferencia. Recuerdo que en una ocasión miraron a dos caballos que corrían en la misma pista durante el mismo periodo y uno de los caballos ganó un millón de dólares. Vieron que el segundo caballo que solo ganó 75.000 dólares en toda la temporada de carreras solo había sido entre 3% o 4% más lento que el caballo que había ganado el millón de dólares o el caballo que había ganado en 13 veces el precio del dinero solo era entre 3 y 4% más rápido. Esta ley de la acumulación dice que todo cuenta. Todos los esfuerzos cuentan. Todo cuenta. Todos y cada uno de los grandes logros es solo el resultado de una serie de logros ordinarios que nadie vio ni noto. Y lo que quiero darles ahora es la clave. Y la clave para esto es la autodisciplina. Si hace las 7 cosas que voy a describirle y las hace durante todos los días y las hace en forma exigente, incrementará sus ingresos en medio punto por ciento a la semana, 2% al mes, 26% al año y llegará desde luego al 1000% en 10 años. ¿Por qué? Pues porque en una sociedad libre siempre nos pagan el valor de nuestro servicio. Si aumenta el valor de su servicio es un 1000%, al final alguien va a pagarle lo que vale. Como dice el dicho, no se obtiene lo que se quiere en la vida sino lo que se merece. Y si se prepara y se forma hacia el esfuerzo constante y la autodisciplina van a pagarle lo que se merece. Al igual que hoy le están pagando lo que se merece. De acuerdo, aquí están las 7 claves. Número 1 es, lea. Lea de 30 a 60 minutos cada mañana. Lea algo que mejore su mente. No el periódico, sino algo educativo, algo motivante, algo que lo inspire, algo que mejore su mente. No olvide que si leyera de 30 a 60 minutos cada día y tomara notas exactas, en 3 años sería una autoridad en su campo, en 4 años sería un experto, o en 5 años estaría reconocido a nivel nacional como uno de los expertos en su campo, solamente leyendo una hora diaria y tomando notas pertinentes. Así que lea de 30 a 60 minutos cada mañana antes de que comience su día. Y si va usted a vivir de las ventas, lo que le sugiero es esto, que se convierta en un experto de las ventas, que lea todo lo que se haya escrito sobre las ventas, psicología motivacional, psicología del comportamiento, su producto, su servicio, el mercado, la industria, conviértase en un experto absoluto en su campo. Número 2 es revise sus metas, reescriba sus metas todas las mañanas. Reescríbalas, no sólo las mire, sino que vuelva a escribir las principales cada mañana. Lo que esto hace es programar las metas en su mente, las lleva hasta su subconsciente, lo mantiene en el camino durante el curso del día, lo mantiene positivo, enfocado, claro, lo mantiene motivado y estimula su creatividad para manifestarle respuestas e ideas para ayudarlo a lograrlas. Reescriba sus metas todos los días, al igual que si estuviera en un viaje y cada mañana mirara el mapa para decidir por dónde va a viajar ese día, cada mañana levántese y vuelva a escribir sus metas. Número 3, planee su día con anticipación. Una vez más esto es muy simple, pero la persona promedio se levanta por la mañana sin ningún plan para su día. Planee todos los días de antemano, haga una lista de todas las cosas que quiera hacer ese día y organice su lista, planee su semana con anticipación, planee su mes con anticipación. Número 4, establezca prioridades con su tiempo. Y aquí está la cuestión clave al establecer prioridades. Pregúntese a sí mismo, cada minuto de cada día, ¿cuál es el uso más valioso de mi tiempo ahora mismo? ¿Cuál es el uso más valioso de su tiempo en ese momento? Esta es la pregunta más importante en la administración del tiempo. Puede tomar todos los libros sobre administración del tiempo en el mundo y tirarlos a la basura y si puede recordar esa única pregunta tendrá la esencia de la administración del tiempo, que es establecer prioridades usando la regla del 80-20. Recuerde que un 80% de sus resultados vienen de un 20% de sus actividades. Tome la cosa más valiosa que puede estar haciendo ahora mismo y concéntrese totalmente en ella en un 100% hasta que la termine. Mi opinión en la vida es que su capacidad para enfocar sus metas y para concentrarse totalmente en sus tareas más prioritarias son los requisitos más importantes para el éxito. Las dos cosas que requieren de más autodisciplina que cualquier otra cosa. La mayoría de las personas que fracasan es porque carecen de ellas. Y la número 5, hablando del 100% es muy simple. Escuche grabaciones en su auto. Escuche grabaciones en su auto. Nunca maneje su auto sin escuchar cassettes de audio educativos en su auto. Se sabe que los mejores pensadores que han existido han puesto sus mejores pensamientos y han sido grabados en excelentes programas en cassettes de audio. Y si escucha grabaciones en su auto puede convertirse en una de las personas más cultas. ¿Sabía que la persona promedio pasa de 500 a 1000 horas anuales en su auto? ¿Que en promedio pasamos entre 12 y 25 horas a la semana? ¿El equivalente de uno o dos semestres universitarios? Y si escucha grabaciones podrá convertirse en una de las personas más cultas de lo que podría imaginarse. No pierda su tiempo cuando maneje, convierta su auto en una máquina del saber. Y escuche y aprenda continuamente. Finalmente, número 6, es haga dos preguntas. Haga dos preguntas después de cada visita de ventas, después de cada entrevista. Pregunta número 1 es esta. Es, ¿qué fue lo que hice bien? ¿Qué fue lo que hice bien? Y también, ¿qué podría haber hecho diferente? Estas son sus dos preguntas. Repase y haga un examen, una recapitulación, después de cada una de las visitas. ¿Qué hice bien? ¿Y qué podría haber hecho diferente? Y finalmente, el número 7. Es muy simple. Trate a todas las personas, todas las que conoce y a las que vea a diario, como si fueran clientes de un millón de dólares. Trátelas a todas como clientes de un millón de dólares. Trate a cada una como si fuera el cliente más importante con quien podrá tratar en toda su carrera. Si usted hace eso en su carrera de ventas, estos son los 7. Número 1, lea de 30 a 60 minutos todos los días. Número 2, reescriba y revise sus metas cada mañana. Número 3, planee su día con anticipación. Número 4, establezca prioridades y concéntrese en el uso más valioso de su tiempo. Número 5, escuche grabaciones en su auto. Número 6, repase después de cada visita y trate de aprender todo lo que pueda de ella. Número 7, trate a todo el mundo como el cliente del millón de dólares y le garantizo que ésta se convertirá en su fórmula del 1000% y verá sus ingresos crecer fuera de toda proporción ante sus esfuerzos. Le deseo mucha suerte. El hombre que no lee buenos libros no tiene ventaja alguna sobre aquel que no puede leerlos. Anónimo. El hombre que no tiene 2050.